¿Qué más deseas? Su bravo y valeroso corcel Su temible guardaespaldas ¿Quieres que te lo repita yo, colega? Y un burro que cree que es Soy un caballo Y ya va siendo hora de que el mundo conozca la verdad ¡A la aventura! ¡Sí! Hay que impedir que lleguen a Barcelona A toda costa Quiero humillarles Quiero librarme de ellos Acabar con su fama para siempre Otra vez no, por favor De los productores que vieron A Shrek Llega el peliculón de estas navidades ¡Oblídenlo, Quijote! ¡No merece la pena! ¡Lucharé hasta el final! ¡Seguiré mi destino! ¡Y yo el mío! ¡Donkey Xote! Bueno Al menos llegaremos a casa para la cena ¡Seguiré mi destino! ¡Seguiré mi destino! ¡Seguiré mi destino! ¡Seguiré mi destino!